8 jóvenes latinoamericanos se hicieron a finales de abril hueco en la primera edición de la lista 50 Next, que distingue a talentos menores de 35 años que contribuyen al futuro de la gastronomía mundial, como productores, educadores, creadores de tecnología o activistas. La lista, creada por los impulsores de The World's 50est Best Restaurants, con la colaboración del Basque Culinary Center, reconoce la labor de 50 jóvenes procedentes de 34 países que trabajan para impulsar un cambio positivo en la gastronomía. Entre estos pioneros de la hostelería apareció Claudia Albertina Ruiz Santis, cocinera indígena tzotzil que innova la tradición. Somos muchos indígenas trabajando desde nuestras trincheras y me alegra que lo empiecen a reconocer y que también somos pieza importante del planeta, no somos cualquier cosa, no somos un objeto. Claudia asegura que ella solo transforma la presentación, pero mantiene los sabores de los vegetales y las carnes del pueblo tzotzil. En el 2016 abrió cocono, que significa epazote, una planta aromática en la lengua tzotzil, en donde además de propietaria es la chef ejecutiva. Cuando me entero de la lista que era la única mexicana, empecé a ver como la magnitud del asunto porque era la única mexicana. Estaban hablando de Chiapas, pero al mismo tiempo estaban hablando de San Juan Chamula. Y San Juan Chamula, de manera turística, se reconoce como un espacio muy místico, pero hasta ahí se quedan. En el estado se reconoce al pueblo como un pueblo agresivo, un pueblo que siempre le gusta estarse levantando en armas y que ahora le toque escucharse de manera gastronómica. La joven promesa de la gastronomía estudió en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, lo cual le ayudó a perfeccionar recetas familiares, desde las más sencillas como las tortillas hasta las preparaciones tradicionales como el atole agrio, bebida hecha de maíz negro fermentado. Además de dirigir sus restaurantes, Claudia, impulsada por la filosofía slow food en su sitio de residencia, lleva este movimiento gastronómico a los lugares más pobres, donde enseña a preparar los alimentos, aprovechando al máximo la materia prima, logrando obtener alimentos buenos y a precio justo.